El Super Poderoso, el Tremendisimo, directamente desde la Gran Carripa ¡Aaaaaaah! ¡Joggie! 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 Ya trajeron la pinche brocha burger, ¿también? ¡Ay, no, hombre, güey, se ve bien perra y huele bien rico, aparte, pero... Vas a comer como tú quieras, como tú puedas ¿Qué quieres, manzanita o coca, pa' qué? No, 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 no... Raza, el día de hoy traemos un reto muy especial Porque vamos a preparar la hamburguesa con más calorías ¡Aaaaaaah! Vamos a intentar hacer la hamburguesa más grande, compadre Bueno, Mo, vamos a hacer la hamburguesa con más calorías Pero vamos a intentar comérnosla toda ¡Diam! Sonó muy feo, sonó muy feo Compadre, vamos a poner en contexto a la banda Hace unos días vimos un video de Luisito Comunica Donde visita el lugar donde preparan la hamburguesa con más de 20 mil calorías Tiene un récord Guinness, la verdad que nosotros queremos armarla Y también queremos superar ese robo Nosotros no tenemos visa, perrillo Pues la vamos a preparar acá en Cumbres ¡Aaah! ¡Claro, güey! Tú, aparte de prepararla, la vamos a superar, compadre Porque esta va a ser con más de 20 mil calorías Así es, el día de hoy estamos aquí con nuestros amigos de Cumbres Express Burger Porque ellos nos van a apoyar en hacerlo Ya saben que nuestro compadre Elías, que allá anda ocupadito El pelón El pelón del microfón Mi compadre es especialista en hacer las burgers más mamalones de todo Monterrey Me atrevo a mencionarlo, compadre Y no es mención ¡Para, papá! La neta es porque es compa y nos dijo ¡Eh! ¿Qué onda? Vamos a armar un hamburguesón acá bañado Y dijimos ¡Jala! ¡Vamos para allá! Es que vimos el video y se nos antojó, la neta Y dijimos, neta, eso si no lo hubiéramos acabado nosotros Oye, fácil y por eso es esto Pero como quiera, a la gente que está fuera de contexto Si se puede ahí, que edición ponga aquí el video ¿Cuántas calorías tuvo la de Luisito? 20 mil calorías, compadre ¿Y la de nosotros? Y ahorita vamos a batir ese récord No sé cuántas calorías vamos a llevar ahí en la hamburguesa que vamos a hacer Ok Pero vamos a batir el récord Pues bueno, yo creo que toda esa información ahorita que estemos allá Mi compadre Toti y mi compadre Elías Nos van a ir diciendo cuántas más o menos calorías son las que va a traer la hamburguesa Y tengo entendido porque mi compadre Elías está platicando con él a fueritas de cámaras Y me dijo que la iban a pesar también, compadre Para ver cuánta cantidad iba a ser Ay, la verga Oye, y ¿vamos a comérnosla entre todos o solo una persona? Yo tengo mi gallo el día de hoy ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Y así lo saben? El super poderoso El tremendísimo Directamente desde la granca, Ripa ¡Ahhh! ¡Yogui! 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 Me tocó el ramen con Luis A mí me tocó también con Ramoncito Pero con Ramoncito fue lechuga ¡Más gacho, güey! ¡Ay! 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 ¿Me pudo dar salmonella? ¡Y tomate! ¡Y tomate! ¡Más gacho! No, no, está bien, sí le voy a traer Pero yo sí traigo Comí, güey Comí hace rato, pero no hay falla Le voy a dar... Yo te voy a ayudar Yo también traigo hambre Hace rato mi compadre Yogi me dio un cigarro Y yo le pedí uno normal Pero no sé por qué tengo mucha hambre Todos para uno Y uno para todos, compadre Así que vamos a darle a esa hamburguesa en semáis Ser arriba de 25,000 calorías fácilmente Entonces, mi gente, pues los dejamos Es algo que ingerimos normalmente nosotros en un día, ¿no? En una hora, confiné En una hora Pero bueno, los dejamos Vamos a ver la preparación Vamos a ver cuánto pesa Y pues los dejamos en manos de Cumbres Express Burger Bueno, ya estamos en los adentros de la cocina Con mi compadre Elías de Cumbres Express Carnalito, ¿cómo andamos? Al 100, carnalito Bien listo Al millón Ya más o menos sabes cómo va a estar el cotorreo Queremos armar la hamburguesa de más de 20,000 calorías Ahorita ustedes, esta hamburguesa no la manejan normalmente Es algo que está haciendo sobre pedido para nosotros Pedido especial, así es Pedido especial Más o menos, cuéntanos qué es lo que consta la hamburguesa Cómo va a ir armada Bueno, pues la hamburguesa consta de 12 pisos Trae 12 pisos Trae 12 carnes No más No más 12 pisos Trae 12 pisos, 24 rebanadas de queso americano Trae 40 rebanadas de tocino Lleva abajo una cama de papas fritas con chicharrón, tocino La carne está preparada especialmente con tocino molido Entonces Para que alcanzara a llegar al límite de calorías Una proc de que serán 25,000 calorías Estamos alrededor de 25,000 calorías Digo, una persona normal, un hombre adulto en teoría debe comer entre 2,000 y 2,500 calorías Para andar al chingazo todos los días Entonces, mi yogui se me hace que va a tener que dormir sentado Porque es el que viene a aventarse el reto Y ya están ahorita, ya la van a empezar a preparar Ya la vamos a empezar a preparar, nada más unos minutitos más está lista Ok, y digo, aparte de lo que, de esta hamburguesa que van a hacer para nosotros Sabemos que tienes un menú, que cuál es su menú más o menos Qué es lo que más venden o lo que más la gente te pide Qué es lo que nos recomiendas Si yo nunca he venido a Cumbres Express Mi compadre Elias, qué me recomiendas, compadre? Yo te recomendaría bastante la Arrachera Piquín Es de nuestras hamburguesas más pedidas Lo que es la Arrachera Piquín, bacon barbecue, hamburguesas clásicas La más sencilla pero también muy sabrosa Esa, cómo va armadita, qué es lo que lleva, el pan lo hacen ustedes Digo, ahí más o menos, te explico un poquito de... Te puedo contar que la hamburguesa de Arrachera Piquín lleva carne de hamburguesa Además lleva queso americano, lleva arrachera marinada, cebolla asada, aderezo chipotle Y lleva una salsita especial de chile piquín a base de aceite con limón Oh, qué rico, pero la neta esa es la que hace en el molcajetito ahí nomás para dar una embarradita al taco Es correcto, sí, no, qué bueno Pues la verdad es que huele bien rico aquí adentro, la neta, yo sí he comido aquí Sí, yo soy cliente frecuente, la verdad lo recomiendo bastante, son muy buenas las hamburguesas Pero pues vamos a pasar allá, ahorita que nos empiecen a preparar y los dejamos con unas tomitas Órale, ya estás, listo ¡Vamos! Bueno mi raza, ya trajeron la pinche brocha burger también Ay no hombre, se ve bien perra y huele bien rico aparte Si compadre, si han visto los videos de que hay bandas que siempre tienen antojo de dar una mordida al trompo Sí Compa, no te toques de dar una mordida a una hamburguesa Sí, sí, la neta sí Oye, donde quiera venden, o sea, no donde quiera venden así, así de este tamaño, de este calibre No, eso no las venden Esta hamburguesa la hicimos pensando a nuestros amigos de España y le llamamos la ñapaches ¡Mapaches! Un saludo para toda la bandita de España que tuvo acá el Joe Burger Challenge Compadre, irá nomás Oye, tú eso te vas a comer Te iba a comentar que las partes donde he visto que la venden así, este, se ve fea wey La neta, esta se ve bonita Esta hermosa wey, no Esta está bonita wey Así como para casarme con ella Si me quiero acostar así con ella abrazada, compadre Yo es más, si pudiera gordo, quitar a la pinche Torre Eiffel y poner esta madre wey Oye, vamos a pesarla ¿Viste que tiene una cama de papas abajo wey? Sí, pues viene completa carnal Oye, pero para que no se me vaya a ahorgar el Yogi, le trajimos un cocodrilo chiquito ¡Uy bebé! Uno de tres litros nomás Vamos a pesarla, vamos a pesarla, vamos allá Echale gordo Ok, ahí va Vamos a sentarla compadre, esta difícil en realidad de cargarla Ahí está con un peso carnal ¡Hala madre! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pesa casi 5 kilos carnal, es lo que nos está marcando wey ¿Cuatro kilos? A la verga Se volvió loca 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 Continuará, continuará No hombre 5 kilos, mira, pasa de 5 kilos, pasa de 5 kilos, pasa de 5 kilos, es un reto grande, ¿y crees que vas a poder con él, carnal? Yogi, 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 yo le quiero ayudar porque traigo un chorro de hambre, no, si le voy a dar el intento, como que siempre dice que te hambre hago en los comentarios, hay que sacarle ahorita el libro, hay que sacarle aprovecho el nombre, ¿habías hecho algo así bien? No, carnalito, la verdad, es la primera vez que lo hacemos por un video especial, y yo creo que sí, si se levantamos, a lo mejor hasta la dejamos en el menú, pero te la tienen que pegar. Bueno, compadre, no mucho chorri y vámonos para la mesa porque, oye, te espero algo bueno, hijo, ¿eh? Sí, raza, interrumpimos este video para invitarlos aquí a Vegan Fashion, ya se la saben, tallas extras desde la XL hasta la 6XL, gordito. Así es, carnal, ya llegó toda la ropa de invierno, carnal, ya llegó para quedarte sin cobijadito, bien mamalón, tenemos sudaderas, suéteres, pants, camisas de franela, shorts, playeras de manga larga, pantalones con mucho estrés, compadre, no, hombre, chile, no puedo presumir, pero dos babies si caben en un pantalón de esos que acaban de llegar, compadre, neta, que cabe llegar un pantalonzote que mira nada más, déjame te lo muestro, gordo, déjameselo. Vamos a mostrárselo aquí a la banda, mira, vamos a estirarlo, aquí cabe el baby y el angelito juntos, mira, ¿sí o no, gordo? Mira, 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 si caben, compadre, marca que es 50 y tantos, pero llega hasta 60 y garras, llega hasta las 100, ¿eh? Ya saben que aquí en Vegan Fashion no vas a andar batallando con tallas. Y la neta, yo tengo uno de estos y está bien, andas bien a gusto, andas bien a gusto con esta tela, que si te vas a subir el carro y que no puedes estirar el pie, no, con esto no andas batallando, carnal, ¿eh? Así es. Pura crema, nada de salsa. Nada de salsa, vénganse, ya saben dónde está la ubicación de Vegan Fashion, búsquenlo ahí en Google Maps para que se vengan a vestir en grande y a la moda. Vegan Fashion, ya te la sabes, te lo recambiando a tus amigos de la invasión. Vegan Fashion, chau, chau. Sí, pues bueno, mi gente, ya estamos aquí acomodados, el yogui ya está más que listo, está concentrado. Oyes, yogui, en el restaurante Luisito Comunica, donde fue, donde visitó Luisito Comunica, allá en los United States, este, a la persona que no se acaba la hamburguesa le dan unos latigazos, carnal, porque no se la acaban. Aquí nosotros tenemos el látigo. Pero allá lo dan mesederas, aquí vamos a darte chiricuazos, pero entre hombres. No, no, aquí no me voy a saltar, compadre, la de la papeza corriente, en los pechos con una pileta. No, no, lo vamos a ver en las nalgadas. Yo creo que me den nalgadas el pelón. También te va a dar, pero todos nosotros. Sí, una nalgadita. Compadre, el reto consiste, compadre, en enmenajes de todo, hay límite de tiempo o qué onda. No, 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 ¿cómo va a comer a que fuera liminero este güey? No, no, así, sin límite de tiempo. Sentadito a gusto, compadre, está fresco el clima. Tómate tu tiempo, compadre. Que se falta yo que empiece a liar. Pues yo creo que sí, va. ¿Pero qué onda? ¿La voy sacando para arriba? Tú te la vas a comer como tú quieras, como tú puedas. ¿Qué quieres, manzanita o coca? Bien, manzanita para arriba. Creo que estés cómodo. Ahorita te lo servimos en lo que tú estás comiendo. Pero bueno, aquí edición, vamos a poner el cronómetro como quiera. A ver cuánto tiempo se tarda Yogi. Pues le damos, dale Yogi. Y el reto comienza en tres. A menos, como cinco minutos. ¡Cero! ¡Cero! ¡Venga, venganme Yogi! Y el Yogi toma la delantera quitándole el spa. Pero ya se agarró con la carnita. Lo veo bueno. Lo saboreo. No, la verdad no creo mucho en Yogi, compadre. ¿Y tú qué opinas, Luisito? Compadre, la verdad que yo también le dudo. Le dudo porque mi compa Yogi la verdad no es de buen diente. Están acá, están acá. No, no lo has visto cuando anda en su punto. No, cuando ya anda de vajilla, pues sí, va. Pero la verdad es que son demasiadas calorías, carnal. No creo que su cuerpo pueda resistir tanto. Que nos dé, ¿verdad? En este momento yo envidio a Yogi, compadre. Lo envidio porque comé esa cantidad de carne. Yo quisiera hacerlo, pero no puedo, carnal. ¿Por qué, carnal? Pues porque tengo el ácido único, pero... ¡Ah, no manches! ¡Neta, perro! No sabía. Yo pensé que era tu hermano. ¡No, hombre! Somos los dos, perro. Y el relevo tú nada más di y ya sabes. Entra, Luis, entra, Luis, ahorita. No, no, perro. Que sea de relevos australianos, va. A ver si nos podemos comer estas más de 25 mil calorías. Es un reto muy difícil, la verdad. No sé, no sé si lo vayamos a lograr, pero estamos intentándolo, va. Bueno, pues ahorita... Estoy, la verdad, que sorprendido de la cantidad de carne que es, ¿eh? Sí. Y todavía, aparte, súmale el tocino, el queso, las papas, el pan. No, la verdad que... Me comentaba el pelón que tenía... No sé cuántas caras tenía, me compara Elías. Pero me comenta que tiene medio kilo de tocino, que vienen siendo como 40 tiras, güey, de tocino. Ey, imagínate que llegara, me compara Elías, pero con una caja de pizza. Toma, me compara, Johnny Sins. El de Brazzers. Yo, comparen, yo sí quisiera darles, que yo nunca pandeo, pero yo sabías tú que hace tres días andaba a punto de visitar a San Pedro, comparen. ¿Por qué, carnal? Pues ahí no viste que es nada malo, comparen. Sí, hombre, sí, mire, gracias. Me provieron ya completamente la carne, compadre, por eso, si no, ahí te hubiera sentado yo. Yo sé, carnal, yo sé que tú serías uno de los principales participantes de este reto, pero, compadre, está pasando la gente aquí por la calle y nos están pitando. Cada pito es un apoyo para el yogui, ¿verdad? Compadre, cada pito es para el yogui, cada pito es para el yogui. Mi compadre yogui ya no es la primera carne, va por la segunda carne, compadre. Va muy bien, va muy bien. Está muy bien. No, estamos de tiempo. Cómete el pan, cómete el pan. 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 Sí, ya no caen. Échale, échale, yogui. Sí, pues. Ya se nota el rostro de preocupación. Yo creo que el reto, carnal, Angelito. Comienza a ver que ya está batallando, carnal. Yo creo que el reto es más para nosotros, güey. Yo creo que el reto es más para nosotros estarlo viendo y no poder quitarle un pedazo de carne, güey. Mañana vas a amanecer como el cuate, lleno de acudurico. Análisis todo el pedo, va con el examen. Échale, 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 mi yogui. Hasta donde tú puedas, carnal. Ay, ya le he hecho ayudar, güey. Ya déjala. Se me está alentando más panes, güey. ¿Quiere relevo, güey? Yo te echo la mano. Ya sabes qué pasa si estamos los compas. Yogi, ¿por qué no te comes el pan, güey? De una vez. Que le echa, le echa, le echa, y por otro lado, rájate, rájate. Dale, de una vez. El gordo ya estuviera comiéndosela uniformemente, va, pero... Sí, sí. Ya le entró, le acaba de dar la primer mordidita al panecito. ¿Qué tal está el pan, Yogi? Bien. Un saborzote. ¿Cuántas carnes creen que se pueda comer Yogi? Yo le doy... Hagan sus apuestas, díganme aquí en los comentarios. Yo le digo que tres. No, yo digo que cinco, güey. Yo confío en Yogi. Yo digo que cuatro. Mínimo cinco, güey. ¿Carnes se puede comer? No, yo creo que más. Me acabo de decir que yo quisiera hacer Yogi. ¿Cuántas carnes? ¿Cuántas carnes se come, cuate? No, pues... No, yo así me como un G. Él, güey. ¿Yogi? No, con cuatro. No, cinco. Cinco carnes. Yo le doy también a que se come... Yo tres, cuatro. Cuatro y el pan. Cuatro y el pan. A ver, vamos a ver quién. Pues vamos a ver, carnal. Vamos a ver. Yo la verdad creo que sí está algo difícil. Este, cada carne está muy gruesa, güey. Yo la carne está bien mañada, güey. Sí, sí se ve. No, no se muevan mucho, güey. Me mueva, eh, 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 eh. Fue el Luis con la panza. Pero hasta ahorita ya lleva un avante, mi papá y yo. Sí, va bien. Va muy bien, la verdad, va muy bien. Aquí hay coquita, Yogi, si quieres. Escojita de manzana. No te malpases, mi niño. Ay, mi hija. Unos chilitos, unos chilitos. Vamos aquí, chocote. Ay, bebé, todavía pude un masaje. ¿Qué más quiere, don Angulo? ¿Están viendo el don Angulo? ¿Porque tiene casa? Y comida y algo. Y ahí te cuento el chico de... ¡Aaah! 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 Echale Yogi, como que ya no puedes, güey Me quiero vomitar, güey Dale, carnal, ya me lo acabas, güey, mira Dale, me has caído un chingo Te estás dejando bien mal ante la gente, perro Cómete ese pedazo y el pano te lo has comido, pa Me voy a vomitar, güey, me siento mal, güey Está bien, hasta que vomites, pero cómele Yogi, hasta que tu venda la máquina Ya no puedes, anda como los chavales, güey, así Pide relevo, güey Pide relevo Relevo, perrio Relevo, relevo Ya va a estar que es las 5 o las 6, güey Angelito, vente para acá, compirri Aquí le hacemos garras Es como las 6, yo no puedo, me siento mal Compare, Angelito también es buen comedor, compare Sí, le puede dar una remanga muy buena Y con hambre, con hambre Sí, sí, escuta, tráete el banco, compirri Aparte de que mi compare le va a dar un embaje Es más rápido que Yogi, güey Así que yo siento que mi compare le va a comer más rápido Aparte viene con hambre, güey Viene con hambre El pedo es que también está muy rica y todo Pero tanta carne te empalaga, güey Me empalagó, güey Me entregó mucho asco, güey Nada, Yogi, me decepcionaste bien gacho, Yogi Pero bueno, mire mi compare Angelito, compadre En la cuenta de 3, 2, 1 Dale, compadre, dale, fierro Llévatela con calma Llévatela con calma, no hay prisa Debía tumbarle Oye, viste la técnica que mi compare Angelito No se la cumplió, compadre No sacó la carne por arriba Sí, nada, pues La cabeza no le van a empotar la gorra Me aventé 5, güey Es un chingo, me aventé 5 y media, güey Casi 6, güey Es un chingo, güey Quiero decir la verdad Sí, sí, sí No es cierto, güey Bueno, haciendo cuentas, güey Las hamburguesas son 25,000 calorías, güey Yo creo que yo que se ojo como 8,000 calorías No, no sé Haciendo cuentas No, se comió como 13,000 12,000 No sé, carnal Pero, ¿cómo la ves? Sí, está rica, obviamente Está buena, carnal Pues dale suave, carnal Dale suave, va Vamos tranqui, compadre Vamos, este Tranquilo, sin sueño Traeja la peñita Traeja la peñita Trae de todo, güey Qué bueno, va? Pues bueno, carnal Dale tranqui No llevas presión Nadie te presiona Tú come tranquilo Y lo que puedas Vamos con todo Tú cómete el pan Todo De aquí delante Todo es tuyo Vamos a darle suave, mi gente Aquí les dejamos el tapo Ya un poquitito No dejamos tiempo, va Nada más la cámara ahí Para que vean a mi copirri Cómo se discute Las 12,500 calorías Que quedan Oye, acá debe mencionar Que una persona normal ¿Cuántas calorías debe comer Toti? Un hombre adulto De 2,000 a 2,500 calorías Al día Al día ¿Cuántos me chingue yo? Como 12,000, güey Vamos, güey, ya tengo como 100 años, güey No, normalmente uno O sea, nosotros si nos chingamos más Yo creo que hasta en una sentada, ¿no? Sí, sí, sí Es que es para vivir Está bien rica, güey Pero tanta carne Y tanto queso Aproximadamente, pelón ¿Cuánto, qué costo tendría una hamburguesa de estas? Más o menos Más o menos ¿900 pesos? 900 pesos ¿Unos 900 pesos? Sí, más o menos ¿Estamos hablando qué? ¿Qué es lo que contiene una hamburguesa? ¿Con paletocinos, chiles? Porque habíamos chiles también ahí, ¿eh? Sí, mira, vamos a empezar desde la parte de abajo En la parte de abajo hay una cama de papas Son las papotas de chicharrón No se ven tan bien tapadas Pero lleva una cama de papas Lleva crema Salsa de guacamole Chicharroncito de la Ramos Cebolla Y cilantro Luego ya empezamos a armar la hamburguesa Empezamos con pan, tocino Carne, doble queso Tocino Metimos jalapeños Con rellenos de queso crema Están fritos ¿Cuántas carnes más o menos llevaba ahí en cada piso? 12 en total 12 carnes 40 rebanadas de tocino Y le metimos ahí unos 5 chilitos Algo bien, viejo Ahí para que amarre Bien proyectado La hamburguesita, compadre Ya el pan viene valiendo madre Ya el pan Ya viene el relleno, compadre Esto es lo mejor rico, mi guillén ¿Cómo no, compadre? ¿Estamos viendo? Yo te envidio, compadre También a ti Porque puedes darte el gusto De comer carnita Yo no puedo Yo creo que ya no me voy a tocar Luego te hacemos una de pollo, compadre De 12 pisos de pollo Para que te la eches Ándale Yo de cuate, perro Lo echamos yo de pantera Pantera de pescado al vapor Y tú ya de pollo frito Sí, sí Nos le echamos, hombre Ay, perro ¿Cómo no le quito la mirada encima, güey? Porque se me antoja un chingo, güey Sí, no Ya le viene de ahí un baje a la madre Se nota a leguas de que ya me llenaste un vaso, güey ¿Cómo que te coca, no? Claro que ni coca, no Se nota lo que te llenaste, güey Gracias a mi compirri Ya no pude Es que la verdad Está muy pesada la carne, ¿verdad, gordo? Está bien pesada, la verdad La verdad También me respeto para Luisito Porque como quiera A él no Luisito comunica Ajá Sí le rascó a la hamburguesa que se puso Sí se le rascó ¿Se comió? ¿Se comió, güey? No sé cuánto se comió Pero sí se vio que le di una buena rascada Yo no he visto el video, la neta Pero lo dudo, carnal Si era algo así muy similar a esta Dudo que le hayan rascado mucho Está muy difícil, no No se puede Este batalló menos, mira Este batalló menos, mira Mira Ah, sí No, sí, les dije que Es que el que lleva los videos De ese tipo es él Sí, ya Mi respeto para mí, perro Me echa un chorro Oye Pero pues ya van dos Que les tocan a Nalgada Ajá No, es que está imposible Acabarse esa madre, güey O sea La neta hay que ser honestos Sí, no, está muy bañado, güey No se puede, no se puede Pero Vamos a poner a Nalgada Pero aquí Aquí el reto fue Oye, estira Como Garfield Se la va a comer, güey Sí, va a abrir la boca así Como boa, güey Va a dislocarse la mandíbula Clac, clac Se le caen los brackets Clac, clac, clac Como Como Forrest Gump Cuando va corriendo Se le van saliendo los brackets Como Dragón de Comodo, güey Dale, güey Dale Primero mata a su presa Con un salivazo Ahora sí es un pelón de auspicio, güey Bueno, toda la crib El pelón de auspicio Lo mordió así, güey Es el de 18 años que nadie la doctora Y que ya lo corrieron del pinche orfanato Porque No se escapó Lo corrieron de tres Oye, carnal Aquí el reto era romper el record De la hamburguesa con más calorías El reto se rompió, carnal Fácilmente Sí No, no lo acabamos Es otro pedo Exactamente Y la verdad es que Varios integrantes de la invasión Por motivos a Enfermedades Sí, enfermedades No pueden entrarle al reto ahorita Exactamente Porque van a estar escribiendo ahorita Ahí de que ¿Por qué no le entraran? ¿Por qué no acá? Bueno, todos estamos malos Pero ellos se acaban de dar cuenta Ajá Pero ellos, todos estamos malos Pero ellos tienen los estudios Se les acaba de decir un doctor de verdad Pero ustedes saben que Si yo hubiera acá Si le hubiera dado un paquete chido Sí Y si le hubiera dado acá Pero pues No, ya sabemos, carnal Pero Es primero la salud, compañera Acuérdense que esto Es por profesionales Perdóname Es teniamente contenido Para todos ustedes No les recomendamos Que nadie se lo coma Que lo hagan en su casa Eh, espérate, espérate ¡Cállate, yogui! No, no, dijimos Que no le íbamos a dejar tomar coca Cada que tomara coca Le vamos a dar un trenca No, no, no Acá está la coca Le dio el trenca la coca Eh Dale dos, dale dos Por mí Eh, rey Dale dos Ah, va a caso El de Luis Eh, yogui, te van a dar un sepe Cuando agarres un churro, dicen Pero bueno Luisito, ¿cómo va? No, mi gordo Mi gordo viene a cenar No, es que el gordo Come tranquilo Mi gordo come tranquilo Entonces, pues vamos a dejarlos aquí nuevamente La verdad no creo que se acabe Esa torre hamburguesa Y pues bueno, mi gente Los dejamos aquí Con las tomas de Luisito Comiendo El buen bicho también ya no pudo Está muy pesado, güey Está muy pesado, hermano Y así iba a oír Hasta le iba a llegar hasta Pinche Ruiz Cortines, güey Iba a llegar al coco, vale Pero bueno, compadre El reflujante Traigo acá todo el de este Aquí así, güey Todo es que duró mucho El queso, güey Al rato siento que va a dar así La queso ¿Y tú, gordo? Traba acá, güey No, ando bien La verdad es que No me siento mal Ya está echando postrecito, güey Yo me está echando Un chamoycito Pero me duele aquí, carna Mi machín ¿Qué tenemos aquí? Eh... Grasa No, por dentro Pork belly Pork belly No, no sé qué tenga El pork belly Un costillado El crotillo de dinosaurio Pues le voy a echar tantitas ganas Yo no soy tan de buen diente Aunque no parezca Pero vamos a darle Dale, carnal Dale, dale Normalmente esta hamburguesa Este... Son para... Dice que come poquito Normalmente esta hamburguesa Son para 10 personas, carnal Con esta hamburguesa Comen a llenar fácilmente 10 personas Pero... Pues aquí entre 4 gorditos Le dimos ese bajón Este... Una persona No creo que se la cabe A menos que sea aleminero En él sí confío que se la cabe Pero está muy difícil Está muy pesada, hermano Muy pesada Está cañón Y la neta es que ahora sí Se sintió la ausencia De los Pantera, carnal Pero pues bueno Por salud se tienen que cuidar Ahorita están Están pausados en los retos Así es Estamos tomando pie en la tierra Y uno con el San Pedro Mi papá nos quiere ayudar También era ¿Quién? A esta era Ay, no creo Está rica, ¿no? Como quiera Sí está buena, carnal Nomás que está muy... Como que te empacha, ¿no? Imagínate que es pulgarcito Ajá, compadre Por si alguien de Monterrey Quiera hacer el reto De venir a pedirle Y entre 10 cabrones Manda un mensajito Ahí directamente Cumbre Express Burger Y... ¿Un día antes o qué rollo? Y que nos etiquetan Un día antes Con un día antes De anticipación Hagan el pedido Y este... Y pues bueno Pues ahí no se etiquetan Si vienen a hacer Pues el reto, ¿va? Igual tráñase Una buena Plebada, ¿va? O sea Unos cinco cabrones Y sí la tumban, güey Se la tumbó chido el toti, güey Sí, pues es que Yo estaba comiendo apresurado, güey Malamente, yo Y te dijimos Que no tenía límite de tiempo Sí, ya sé Yo creo que el toti tiene una remanda chido Pero ya le más le queda Una pieza de carne y un pan Sí, sí hace toti Sí, sí hace Sí, sí hace Toti, 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 toti Dentro de una T Hay T Una O Es con doble T o toti Una Otra T Otra T Y luego una I I ¿Qué dices? Toti Tres veces Toti, toti, toti Seis veces Toti, 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 toti Y ahí tal de guay que estás haciendo el límite Chalados con lero, güey Vennosle chum Le chum Ata, dale, pero yo sí se hace Toti trae buen ritmo, güey Se estaba haciendo la voz que chiquita Sí, le pegaban la mamá Pero sí puede Pero no les cuido como Este No les cuido y hasta con las papas Acaba a mi compadre Al chicle Pues Luis casi se las acaba wey, las papas casi se las acaba Luis Es que si son los fresas, quieren dejar ahí comida en el plato para ponerse fresas Y uno se acaba todo ¿Cómo vas a ti? No vas bien, trae buen ritmo No déjalo, déjalo que coma wey pues Hay que dejarlo que se concentre compa El ritmo que trae mal es el cardíaco wey perrío Y le digas porque se enoja Se enoja mon Va a decir que no se baje su Amigos, se intentó Pero yo veo que Totti ya se está rindiendo Ya se rindió Ya dijiste ya nomás Pidió relevo pero ya no hay Faltó el chaparro, yo creo que el chaparro echaba esa carne Podría entrarle yo al relevo Pero no creo que le haga nada de eso Yo me la chingaría carnal Pero nomás que me la calienten ¿Neta? Si wey, es una carnilla Ah pues en la plancha de volada A ver compadre Ya está mi compadre Elías, todo avienta en la plancha La licuadora Todo parece indiquiérmelo Ahí se me le pones panecito pa Excelente, todo estaba perdido Pero yo creo que Compadre, ahí yo creo que ya Si no te la acabas No, si me la va a acabar Es una hamburguesita normal carnal Ya es una carne Yo creo que ya aquí terminamos el video Es de ley que me la acabo hermano Es una hamburguesa No, pero la gente quiere ver Ya le mandé Le mandé a poner pan compadre Cerrón de las ramos en medio compadre Y le mandó a poner tres carnes Dos cerebros de chango Quítame la lechuga Porque me hace mal Como quiera ahorita aquí Les dejamos una tomita Ándamela traen Y ya le empezamos a brocear Este, pero pues ya Lo último así calientito Una vez más Repíteles que Que este hecho está Realizado por personas Que tampoco son profesionales Pero pues ya todos más Pega para acá Entonces este Este la verdad Ustedes no vengan para acá No estamos fomentando Que hagan este tipo de retos Como el chavo que está en la cárcel No vengan No vengan para acá Sí, entonces pues bueno Banda Etiquétenos aquí Si les gustaría ver otro reto O si quieren Algún restaurante O alguien así Se quiera aventar Una comida gigante Con nosotros Déjenos en los comentarios O mándenos mensajes A Mensaje directo A cualquiera de los integrantes ¿Sí o no gorditos? Así es carnal Así es hermano ¿Quieres decir algo guate? Para el reto que es algo de pollo Pantéale yo Ah bueno Está bien Cien pollo loco Cien pollos asados Ándale Ándale güey Imagínate la ensalada de pollo Más grande del mundo Ándale Un ensaladón acá de fiesta Estaría chido ¿no? De lado a la ropa Un tinaco No tan grande Algo que podamos Algo real A ver si nos aventamos la ensaladita de fiesta Quien se anime Pues díganos ahí Venganse aquí gorditos Aquí hay un chingo de pollo Vamos ahí a despecpezar Así es Chili dogs Papita deshidratada Pero que cae de pechujita Porque no nos haga mal Mi gente Esperemos que les haya gustado este video Gracias por quedarse hasta el final Agradecerle nuevamente aquí a mi compa Elías De Cumbres Express Burger Échense la vuelta Que vamos a dejar las redes sociales También mamalonas Los que no han venido Échense la vuelta No se van a arrepentir Toti ¿Quieres agregar algo? La hamburguesa de arrachera con piquín Es mi favorita La neta pídala Está bien buena Fue la salsita que yo le puse A la carne Y pues agradecer a todos Que se quedan aquí Que comparten el video Para que llegue más gente Y díganos a dónde más Que nos recomiendan ir Que otro reto hay Y vamos a romperlo compadre Que pidan la arrachera piquín Pero en combo compadre Cada con su coca en lata Y sus bolitas de queso Con un boing carnal Con un boing Ay que maravilla Ay Dios Bueno mi gente Nos despedimos Activen la campanita Ya queremos llegar Al medio millón Por favor Ya queremos llegar Ya queremos llegar Los dejamos Nosotros somos La invasión De Big Grand Fashion Para mi el tema remotely Chao de Balas Esa chica Esa chica Oxivo Y es una combinación Enто Y es un Funky